Nuestro planeta está sufriendo los estragos de la sobreexplotación de recursos que la modernidad y la tecnología requieren. Esto ha originado que existe una cantidad exorbitante de contaminantes que están comenzando a pasar facturas sobre los ecosistemas que aún nos quedan. Los científicos calculan que de seguir a este ritmo, en 40 años habremos destruido la mitad de los recursos naturales del planeta. La ciencia ha volcado sus esfuerzos para contrarrestar los efectos de la huella ecológica que estamos provocando. La Catedra Cúmex de Química, Mario Molina, da cuenta de los esfuerzos que en México están realizando las universidades para crear tecnología que pueda medir la contaminación y desarrollar sistemas de cómo tratarla. Estos procesos de purificación se están desarrollando en los laboratorios de investigación que la red de instituciones ha propiciado, como respuesta a las carencias que se tienen en este ramo. La sinergia que se ha alcanzado permite tener expectativas con respecto a los efectos positivos que las investigaciones en materia de descontaminación están alcanzando. Enfocada principalmente al desarrollo y el establecimiento de métodos analíticos que nos puedan ayudar para poder caracterizar sitios contaminados. Encontrar algunos contaminantes que, como algunos ya sabemos, causan algunos efectos adversos debido a su toxicidad, a su persistencia y a su bioacumulación, como en el caso de los plaguicidas, en el caso de los hidrocarburos, los metales pesados y un sinfín de listas de sustancias químicas que generalmente se están emitiendo al medio ambiente sin un control o sin un manejo adecuado. Esto sumado al exceso en el uso de los recursos naturales. No tenemos, por ejemplo, socialmente un control sobre el agua que utilizamos, el suelo que utilizamos para la producción agrícola o para el uso de suelo en general, el nivel de contaminación que también generamos a partir de fuentes móviles o fuentes fijas en nuestras ciudades o en nuestras ciudades conurbadas. Esto genera una contaminación generalizada, tanto por el crecimiento poblacional, por las necesidades que tenemos día con día para hacer un ambiente mucho más amigable en donde los humanos podamos habitar. Y por otro lado, también las demandas de estos retos o problemas ambientales que se nos están presentando, como es el cambio climático, las enfermedades transmitidas por vectores, ya como es ahorita originalmente de moda lo que es el zika, el chingunguya, el dengue, todo lo que a nosotros nos hace que este ambiente que tratamos de construir lo más amigablemente posible, pues tiene un costo. Tiene un costo y el costo es el uso de sustancias químicas que a su vez contaminan nuestros mismos recursos que son necesarios para nuestra vida y por consiguiente pueden también causar efectos adversos tanto en humanos como en biota, como en la calidad de vida de muchos ecosistemas. Y actualmente me encuentro laborando en un trabajo, un proyecto sobre tratamiento de aguas contaminadas en este caso son lixiviados, provenientes de relleno sanitario. Y la contaminación del lixiviado normalmente es muy influyente en la contaminación del agua, pozos, aguas subterráneas, corrientes de agua, cuerpos de distinto tipo. Y la importancia de este trabajo es encontrar una solución a una problemática poco atendida como son los lixiviados. Del país se conocen muy pocos relleno sanitario que le den tratamiento a los lixiviados producidos por la basura. Y en este caso yo propongo una solución, una alternativa bastante económica y sustentable que viene de los mismos residuos sólidos de la misma basura que dará tratamiento a los lixiviados que genera. Gran parte de este trabajo se basa en los microorganismos presentes en la basura. Los microorganismos con una gran aclimatación a los contaminantes presentes en los lixiviados pueden degradar o pueden consumir lo que son los contaminantes presentes y bajar básicamente la carga organímica o la carga contaminante en este caso. Los lixiviados son muy integrales en sí, tienen contaminantes desde pesticidas, compuestos orgánicos persistentes, pueden tener también metales pesados y por eso son tan complejos, tienen una integración muy grande de todos los contaminantes que pueda haber en los residuos sólidos. Y para este caso siempre se trabaja una alternativa sustentable, pero yo espero encontrar no solamente la alternativa sustentable sino también algo que sea económico y sobre todo esté al alcance de cada localidad, de cada población. Además de las pruebas realizadas en los bioreactores, también se realizan parámetros físico-químicos y microbiológicos para saber con certeza la cantidad de material contaminante removido o en este caso degradado. Todas estas pruebas se pueden realizar en un laboratorio como es el de área de procesos avanzados de oxidación donde trabajamos normalmente y aquí se realizan pruebas físico-químicas sobre los parámetros a realizar como DQO, DPO o otros parámetros como color, tan sencillos como color. Y aparte de ello también se realizan pruebas de oxidación avanzada en procesos penton, procesos de oxidación anódica y este es el laboratorio más adecuado dentro de las instalaciones. Bien, esto es el laboratorio donde normalmente se realizan las pruebas físico-químicas para saber qué tanto se han tratado las aguas contaminadas. Uno de los procesos comúnmente utilizados dentro de esta rama es la DQO, la demanda química de oxígeno y mi compañera está realizando DQO actualmente y además de eso también se hace por ejemplo color, es un parámetro físico nada más para determinar visualmente qué tan aceptable es un líquido, pero tampoco el color es influyente en saber qué tan contaminante está. El ADQO sí es un parámetro que nos determina qué tan contaminado se encuentra, en este caso, lo que sale de un bioreactor, por ejemplo, o lo que entra. Y además de esas pruebas también se realizan otros trabajos. De este lado estamos trabajando con procesos penton y tenemos también procesos de oxidación avanzada como oxidación anódica. El diseño, construcción y calibración de un simulador de lluvias, el cual consiste en un sistema que me permita controlar otras variables como es intensidad, duración y uniformidad de la lluvia. El sistema consiste en una especie de 16 detrás de tubos de PVC de policlorato de vinilo, los cuales están perforados con orificios de 0.8 milímetros, lo que me permite generar desde gotas hasta una lluvia. La importancia de conocer lo que es el efecto de la erosión del suelo a causa de las lluvias es debido a que el suelo juega un papel muy importante para los diferentes factores que en él se desarrolla. Uno de estos problemas que ocasiona la erosión del suelo es el arrastre de la materia orgánica que hay en este, disminuyendo los efectos que pueden ocasionar en la agricultura, ocasionando que la seguridad alimentaria se vea afectada porque los suelos han quedado infértiles por el arrastre de estas partículas a otros lugares en lo que respecta a la erosión del suelo. En lo que respecta a lo que es infiltración es importante porque se evalúa la cantidad de agua que se ha ido por debajo de éste y qué problemas puede ocasionar en lugares donde se acumula porque el suelo pierde su capacidad de campo para estar absorbiendo mucha agua en muy poco tiempo. El trabajo doctoral consiste en la evaluación de algunos contaminantes, metales pesados y compuestos orgánicos persistentes para la caracterización de tejidos de pez diablo. Actualmente estamos trabajando en la caracterización de metales pesados. Esto consiste primeramente en conseguir el material biológico que fue capturado en la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, en el estado de Tabasco, en donde la invasión biológica de este pez ha comenzado a desplazar especies de interés comercial, generando un problema regional para las comunidades rurales de este estado. Como intervención, lo que nosotros estamos realizando es generar una caracterización de estos contaminantes porque el tejido de este pez está propuesto para el consumo humano. Entonces esto genera, al no tener conocimiento de la carga de contaminantes, genera un posible problema de salud. Es ahí en donde nosotros estamos interviniendo para evitar que sea puesto dentro de las políticas públicas sin el conocimiento de los contaminantes. Esta es la generación de conocimiento, generamos conocimiento que puede ser utilizado por los tomadores de decisiones. Aquellos interesados en emplear estas estrategias decidirán a través de nuestros resultados si es apto para el consumo o si es necesario realizar otro tipo de investigaciones para generar una alternativa de aprovechamiento. Ahora tenemos que hacer conciencia del futuro, para que nuestro planeta pueda recuperar su equilibrio concediendo a la experiencia científica el papel preponderante que debe tener para la solución de conflictos que afectan la región. Los alcances que se deben de tener gracias a las investigaciones científicas están a la espera de poder tener un impacto en las políticas públicas. Una vez más, la ciencia ha demostrado que es capaz de alcanzar las respuestas que el ser humano necesita para dignificar su estancia en este planeta y nos corresponde a nosotros cumplir con nuestra parte. Por la conciencia de la necesidad de servir, un hacha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!